un buen recuerdo de una primavera inolvidable una primavera inolvidable mía fue el nacimiento de ángelo que nació en primavera fue increíble y yo recuerdo siempre como muy festivo en el secundario el día de la plaza te gustaba hacer todo eso no sé si me gustaba pero pero había días que era festivo que lograba entrar en su me gustaba la idea de celebrar la primavera en paralelo con celebrar el día del estudiante totalmente